De la patada de fe Tuvimos una que otra ocasión Su portero estuvo bien, hay que señalarlo Y nos enfrentamos, la verdad, a un equipo que Pues hay que recordar que fue la mejor defensa El torneo pasado, ¿no? Más allá de que De que habían recibido cuatro goles Bueno, pues no habían tenido a su capitán O sea, no hay que recordar que es un equipo que si algo Lo caracterizó en el último torneo, es que se defendían muy bien, ¿no? Sí, sí, es una lástima Pero bueno, no pasa de ahí, digo Cosas que pasan en la cancha, ¿no? Que de repente No se puede calentar, la verdad que siempre me he Caracterizado a lo largo de mi carrera por ser un jugador Este, muy disciplinado en ese aspecto No tengo una sola expulsión en 12 años de carrera Entonces, este, por ese lado, pues me quedo Tranquilo, ¿no?